Mis queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos a María Reina Universal, la coronación de María. Y vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versos 13 al 22. Yo he insistido que orar, reconociendo a María como reina, va muy unido a los dos más marianos, María es madre de Dios, y si es madre de Dios, convenía que ella fuera inmaculada, concebida sin pecado, y convenía que se mantuviera virgen intacta antes, durante y después del parto. Convenía además que estuviera junto a su Hijo en el cielo, la Asunción. Pero si su Hijo es Rey, María es coronada como reina. Eso es lo que celebramos hoy. El misterio de la salvación donde Cristo hace partícipe a su Madre de tantas bendiciones, y María, Madre de Dios e imagen de la Iglesia, nos recuerda que la Iglesia está invitada a ir al reino de los cielos, invitada a subir al cielo, a permanecer siempre en camino como María. Ahora, si miramos la palabra de Dios hoy, los ayes que Jesús pronuncia en Mateo, responden a una desviación en la vivencia y en la enseñanza de la ley por parte de los letrados, fariseos. Y por eso Jesús los llama con dureza, pero con claridad hipócritas. ¿Qué es ser hipócrita? Es no vivir coherentemente la palabra. El primer ahí es que han utilizado la palabra de Dios no como instrumento de salvación y de bendición para los otros, sino como una carga que oprime. Por eso, mis hermanos, hoy estamos llamados a predicar y a asumir un evangelio de libertad. Un evangelio que no coarta, sino que me enseña a vivir libremente el amor de Dios, a actuar con sinceridad, a estar siempre dispuesto a amar y a servir. El segundo ahí, los critica el Señor porque hay una pretensión económica más que servir a Dios con honestidad. Y entonces me pregunto ¿qué me mueve a mí en el camino del Señor? ¿Servir a Dios? ¿Agradar a Dios en todo? ¿O tengo pretensiones humanas? ¿Busco algún interés económico, mundano? Tercer ahí. Viajamos, dice el texto, a buscar un prosélito. Tratamos de convencer a alguien ¿con qué objetivo? ¿Predicándonos a nosotros mismos o predicando a Jesús? ¿Buscando elogios y servicio para nosotros? ¿O buscando que esa persona conozca a Dios y alcance salvación? ¿Y así de esa manera, mis hermanos? El Señor nos pide coherencia. Coherencia en lo que hablamos, en lo que oramos, en lo que predicamos. Y no pensemos de ninguna manera que este Evangelio está hablando para los fariseos, para los que enseñan, para este o para aquel. Esta palabra tiene que sacudirnos a nosotros como una exigencia de vivencia del Evangelio constante en nuestra vida. Si quieres mejorar tu vida, avanzar en el camino de la santidad, por favor, mi hermano, mi hermana, esta palabra es para ti y para mí. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y ha de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos guarde, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Y recuerden, orar por los sacerdotes y orar por la Iglesia de Nicaragua, que tanto necesita fuerza y oración en este momento. ¡Gracias!